No he dejado de extrañarte, en mi mente siempre estás Es inútil olvidarte sin ti, ya nada es igual El vacío en mi interior solo crece, absorbiendo el dolor ¿Cómo le he de decir adiós? Hoy vas con rumos a ningún lugar y me vuelvo a encontrar Brillando en el cielo como esta noche sin ti Me pierdo y el tiempo que pasa en silencio Me recuerda que solo yo te mueré al momento en que te vas Y tengo que confesar que extraño tu forma de hablar Que las noches son más frías en la cruda soledad Que tu ausencia me envenena el alma Duele respirar, sabiendo que ya no estás Hoy vas con rumos a ningún lugar Hoy vas con rumos a ningún lugar y me vuelvo a encontrar Brillando en el cielo como esta noche sin ti Me pierdo y el tiempo que pasa en silencio Me recuerda que solo yo quien mueré al momento en que te vas Hoy vas con rumos a ningún lugar y me vuelvo a encontrar Brillando en el cielo como esta noche sin ti Brillando en el cielo como esta noche sin ti Me pierdo y el tiempo que pasa en silencio Me recuerda que solo yo quien mueré al momento en que te vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!